Hoy recibí un paquete que pedí por AliExpress y checando me doy cuenta que está como abierto, como que le quisieron ver el contenido Y bueno, esperemos que el contenido esté intacto Este unboxing va a ser para las personas que tienen miedo de pedir por AliExpress o quieren saber que tal es el GameSir 8 Galileo de AliExpress Ok, será un unboxing un poquito complicado porque tengo un pequeño ayudante de dos años y medio que está aquí molestando Y no quiere ver sus caricaturas Ya, para allá Bueno, ignorando al pequeño ayudante vamos a proceder a abrir el paquete Bueno, a terminar de abrir porque ya lo habían empezado, así que a ver qué pasa Y... Esta, la caja está en perfecto estado, la verdad No tiene ni una sola agolladura Ah, por aquí una pequeña Bonito Trae sus sellos Este paquete fue pedido en AliExpress Ahí decía que era 100% original, así que me arreglo un poquito No, esperé casi 20-10 Me siento como viene en AliExpress Bueno, vamos a proceder a... A ver qué tal es Solo una pequeña agolladura, vamos A ver qué tal Vamos queriendo Esto es bien Ok, vamos a... Estar la otra funda Que ya empezaba Muy bonito, la verdad Bastante bonito, venían acá con todos sus sellos Y vamos para el producto príncipe ¡Guau! ¿Está bonito o va bien? ¿Van bien? No No toqué No toqué Trae... Vamos a ver Vamos por partes Esto dejámoslo para después Espéreme Este ayudante no colabora Tome ayudante No me lo vaya a dañar Ok, señores Esto está hermoso No sé ni cómo voy a explicarle a mi esposa Que gasté en esto No me importa No me da la pena Ok Trae... Trae... Tres diferentes... Yostick El Yostick en sí Me siento como un niño en Navidad Solo miren esto El material se siente Bastante bien La verdad El puerto Que es movible Trae sus protectores Está... Bellísimo Ah... Su número de serie Puerto de carga Para mientras estás jugando Los botones programables Y veamos Que es la otra caja Ok Mientras tanto Pongámosle trae sus protectores A la cajita Porque mi pequeño terremoto Es impredecible No voy a hacer Esto está Hermoso Ahora veamos la otra caja Ah, son sus manuales Sus manuales Eso me imagino Que debe ser La garantía Un manual Pequeño Que Un manual un poquito pequeño Que definitivamente Vamos a ignorar Y lo vamos a leer después Cuando no tengamos nada que hacer Y estemos en el baño Y esto es todo Ah ¿Qué haces tú? No sé qué Está bonito Bonito La primera prueba La primera prueba la hice Jugando desde la nube Bastante bien Aunque al tacto Lo sentía como que Si era un control genérico De PS4 Respondió bastante bien No se sentía Un atraso A la hora de estar jugando Ni había ningún tipo de lag Se sentía bastante fluido Siguiente prueba Siguiente prueba Lo hice con Genshin Impact Un juego en sí Que es para celular Automáticamente me detectó Los botones Aunque no Me daba Claramente Qué botón era Para cuál función Así que al principio Fue completamente Andar adivinando Y andar recorriendo Pero se sentía Bastante bien Bastante fluido Lo único Que la sensibilidad Del joystick derecho Era demasiado Así que aún falta Configurar esa parte Siguiente prueba Fue con el emulador De Nintendo Wii La verdad Ya trae Una configuración Específica Para ese tipo De control Así que no hay Que tocarle Absolutamente nada Simplemente elegir La opción Y es como estar jugando En la Nintendo Wii Ahí solo van a disculpar Un poquito Los lagazos Que se ven En el teléfono No es de tan alta gama Pero ahí hicimos El intento Y funcionó La verdad Bastante bien La última prueba Fue utilizando La aplicación Para jugar Remotamente De Playstation Y me funcionó Bastante bueno La verdad Trae una configuración De Foul Para el control De Xbox Pero como La distribución De botones Es similar Para la de Playstation 3 No tuve Mucho problema Bueno esto ha sido Todo de mi parte Más que todo De una review Era una recomendación Para la gente Que tiene miedo De comprarlo En Aliexpress Yo lo compré En Aliexpress Me vino más o menos En 15 días Me salió Más o menos En 57 dólares Todas las funciones Todas las funciones Que promete Funcionan La aplicación Todo nice Si usted tiene problema O ya lo compró Y no encuentra Hola asistente Bueno con mi asistente Hemos llegado A la conclusión De que si Es bastante bueno Aliexpress Está obligado A poner en la cuestión De los artículos Cuando es original O cuando es genérico Y en la parte De ahí Me sale De que es original Así de que es original GameCear G8 Si En un peso Más o menos De 57 dólares Asistente Deje asistente Recomendado Recomendado Si No Lo único Que no me gustó Pero esa es La cuestión personal Es el adaptador USB-C ¿Por qué? Porque a la cuestión Que yo lo quiero quitar Siento de que Se va a venir Con todo y el teléfono Porque queda demasiado justo O sea Exacto 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 Que a la cuestión Que uno comienza a jalar Ahí da problema Si te da algún problema A la hora de la configuración Intenta actualizar El firmware Del GameCear Que te da la opción Cuando lo conectas Al teléfono En la aplicación Cualquier duda Y pueda ayudarte A aclararla Aquí estaré pendiente Muchas gracias Por haber visto el video Se despide el Ruso 503 Y recuerden Cada compra Conlleva un riesgo Simplemente fijémonos Cómo es el vendedor Si tiene reviews positivas Si tiene comentarios positivos Cómo es la devolución De dinero Por cualquier cosa Yo gracias a Dios Hasta el momento No he perdido nada En Aliexpress Siempre me han devuelto Mi dinero Si no me han dado Mi paquete Así que Suerte a todos Y ahí estamos Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día